Hoy en nuestra ruta dominical, rumbo a Chontaduro, Alberca, Nazaret, Betania, Cuncal, Neiva, el grupo Team Marroco, Lorinal y Cumpliendo Sueños, esta gran ruta. Aquí vamos por el puente de Lata saliendo de la ciudad de Neiva cuando son las 6 y 5 de la mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.